¿Qué tal mis mexicanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, este tema es muy interesante también porque lo hemos tratado de ampliar un poco más en el canal y tiene que ver con que Puebla, a pesar de que hace aproximadamente unos 7 años, no se pretendía que tuviese tantos rascacielos, pues desde que empiezan a construir edificios, los construyen muy diferentes, salidos de lo normal, salidos de lo cotidiano, salidos de, digamos así, dentro de una urbanística un poco más coloquial y empieza a ser una ciudad extravagantemente exótica en cuanto a la construcción de cada uno de ellos. Ejemplo de ellos es Insignia, Platea o la Torre Elea, incluso son uno de los diseños más interesantes y se aproxima esta otra belleza, que sería entonces Antavia, un proyecto que está en pie y que esperamos que inicie construcción pronto. Entonces quiero saber sus opiniones también, si Puebla tiene el Skyland más exótico en América Latina. Que estén muy bien, hasta la próxima.